Hoy les quiero mostrar una colación que es muy saludable y alta en proteínas. Lo primero que vamos a hacer es tomar, miren aquí tengo un yogur de proteína, 18 gramos de proteína, esta porción. Y la ponemos en la licuadora. Después vamos con un chorrito de leche. Ahí estamos sumando unos 3 gramos más. Después le vamos a agregar, aquí tengo medio plátano congelado. Ahora un puñado de este mix de frutas, también está congelado, que tiene frutillas, piña, mango y durango. Y un poquito de arándanos. Miren como queda, como un heladito. Ahora lo ponemos acá. Y aquí tenemos un cereal de proteína. Cada porción tiene 11 gramos. Y también. Vamos para adentro. Este tiene coco, tiene frutos secos, tiene semillas de calabaza, tiene almendras, tiene avena. Le ponemos una porción. Y miren. Se lo recomiendo 100%. Pruebenlo. Estoy seguro que les va a gustar. Lo pueden, no sé, o se lo pueden preparar de desayuno, como una colación. Recuerden que las personas que entrenamos algo, o al menos que hacen actividad física, necesitan 1,5 gramos de proteína por kilo de peso. Por lo tanto, si una persona pesa 80 kilos, necesita comer 120 gramos de proteína aproximadamente. 100, 120, puede ser un poco más si es que entrenan más. Y en esto conseguimos estos 11, más los 18, tenemos 29, más 3, como 32, 35 gramos de proteína. Logramos solo con esto. Por lo tanto, 4 de estos al día y ya cumplimos la dosis de sobra. Así que, cuéntenme si les gusta después. Chao, chao. Chao. Gracias.